Minecraft, ese juego de cubitos, bonito pero con gráficos simples Bueno, hasta que le instalas algún paquete de recursos y sombras Es que parece la vida real misma Las texturas, la luz, las hojas de los árboles ¡Todo parece real! Bueno, si no tienes en cuenta que en realidad puedes romper un tronco de árbol por abajo y... ¡El tronco se queda flotando! Sí, es verdad, Minecraft no tiene físicas de bloques Pero puedes instalar un mod que hace que existan físicas realistas Aunque, como todo, tiene sus fallos Por eso, hoy os presento las físicas y los gráficos unidos en un juego que podría ser Minecraft Lo que es Minecraft como en la vida real Fijaros en el detalle de la textura, fijaros en el movimiento, los FPS Mirad, mirad el agua, qué realista, qué bien se ve Vale, está bien, estamos en Roblox ¡Fuimos chismados! Ahora sí, nos dejamos de bromas, os presento Minecraft Mega Realista Lo confundéis, es que es una realidad Estamos de hecho en un mod del videojuego de Teardown Y estáis viendo cómo se mueve, cómo se escucha ¿Escuchad los pasos? O sea, es que es maldita mente realista Y no solo eso, sino que en este juego hay físicas Por lo tanto, en principio, si yo por ejemplo Pues me pongo a picar ese bloque de tierra ¡Atención! Que no se pica, sino que se rompe y cae En lo que es la parte del bloque Que rompes, cae al suelo Y puedes subir por aquí ¡Pues es que es flipante! ¡Es que es flipante! ¡Se puede dentro de todo! ¡Ostras chaval! Debajo obviamente hay roca madre Y aquí pues podríamos picar, por ejemplo, este árbol Podríamos picar el que está allí Pero antes de empezar a romper el mapa Os lo quiero enseñar Fijaos la iluminación Fijaos las antorchas Están guapardas De hecho ¿What? ¿Se puede romper? ¡Flipa! Y aquí dentro, pues este es un castillo Y aquí dentro está la casita de Invictor ¿Vale? Del Invictor Pro Yo soy yo Fijaos como he abierto la puerta La podría abrir de otra manera Probablemente ¡FBI! ¡Abra la puerta! Vale, y aparte ahora La puedes abrir a partículas Primero la de abajo Y luego la de arriba Bueno, y aquí dentro pues estaría tu casa de Minecraft Fíjate en el realismo Fíjate que ya no se escucha tampoco El viento que escuchaba afuera Pero si tienes calor Puedes abrir la ventana ¿De qué manera? Así ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! Pero fijaros que Están mega realistas Te puedes agachar E incluso ahí estás viendo el carbón Del horno Ahora mismo no están Encedidos los hornos Pero podrías ahí Pillar el carbón De hecho No sé si se puede ¡Se puede abrir! ¡Se puede abrir el cofre! ¡Flipa! Y se puede arrastrar ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Arrastro el cofre! Vale Reformas en casa Arrastro el cofre Arrastro el cofre ¿Y esto se puede mover? O sea ¿El horno también? ¡No! Hay que estar mamadísimo ¡En hasta! ¡Mamado! No El horno no se puede Pero flipa chaval ¿Qué puedes? ¡Oh no! Una pala ¿Qué hay aquí? Mira, mira Herramientas Un pico Mira, estos son minerales ¿Eh? Si es oro ¿Qué más? Hay oro Hay carbón Hay algo más interesante Ahí dentro ¡Diamante! ¡Vamos! ¡Conseguimos diamante, papu! ¿Se puede romper? ¡No! Bueno, la acabo de liar Muy bien Bueno Aquí nadie ha visto nada ¿Vale? Me piro Ahora nos romperíamos todo Vais a flipar Con lo que se puede hacer ¿Vale? A ver De momento nos vamos a adentrar En inspeccionar un poquito el mapa En ver cómo es Y ahora os enseño Porque aparte del hacha Tenemos Otras herramientas Como Un soplete Para quemar Una escopeta Y lo que a mí más me mola Un maldito rocket O sea Un Disparador Automático De misiles Pero aún no lo vamos a probar Vamos a ¡FBI! Vamos a ver cómo es Todo el castillo Y luego Lo explotamos De hecho simplemente Quiero subir a una torre Para que lo veáis Que se puede Que ya os digo Se puede subir Esto es como Minecraft Que cuesta un poco más Pero se puede De hecho vamos a subir Arriba del todo Ahí está Ahí está Sigue subiendo Sigue subiendo Y ¡Oh! No, cómo se ¡Eh! Un cofre Hemos encontrado un cofre ¡Eh! Que hay ahí Lo más importante Es una azada A ver ¡Es una azada! Vamos a ver lo más importante Lo más importante Un momento Acabo de reventar ¡Hola! Estoy tan mamado Que acabo de reventar El A ver, a ver No fastidies A ver No, pero ¿Cómo lo he hecho? ¡No! 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 ¡Mi azada! Bueno, tengo el diamante Vale Pues nos vamos con el diamante Perfecto Pues mira Vamos a reventar ya Lo que viene siendo El castillo De hecho Me quiero llevar El diamante abajo A ver si puedo Pasar por aquí Vale Viro con el diamante De hecho lo voy a dejar aquí Y ¡Ah no! Antes de esto Y el castillo Mira Os voy a enseñar Lo de los árboles O sea Mola que alucinas ¿Eh? ¿Veis este árbol? ¿No? ¿Lo veis? ¿No? Pues miradlo ¡Miradlo! ¿Qué podéis ver en el interior? ¡Mira cómo mola, chaval! Se rompe O sea Es brutal Es extremo Es extremo ¡Eso sí que es otra onda! De hecho Vamos a intentar Que se aguante Solo por un hilillo Mira Vamos a intentar romperlo Venga Por ahí Por este hilillo Se va a aguantar A ver si es posible ¿Creéis que aguantará? ¿Creéis que si rompo Esto de aquí El árbol No caerá? Vamos a intentarlo ¿Eh? Vamos a intentarlo Y tres Dos Uno ¡Hola! ¡Hola! Es genial Mirad por donde se está aguantando el árbol ¡Ostras! Vale ¿Queréis ver algo más épico aún? Vamos a empezar a usar El soplete El soplete Pues obviamente Va a quemarlo todo Pero quiero quemar únicamente Esta parte Para que caiga todo el árbol ¡Atentos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Vale Voy a intentar quemar La parte de abajo ¿Vale? Por aquí ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale Que creo que me he pasado Bueno Pues nada Que te aproveches Señor árbol Pero espérate Que no quieres que se queme Que no Pues lo apagamos Apagamos el fuego Gracias Señor árbol Muy bien Muy bien Me podría pasar Toda la vida Jugando a este juego Pero no lo voy a hacer Porque ahora toca Explotarlo todo De hecho No sé si hay una cama Molaría que vieseis Como es una cama por dentro Vamos a ver si arriba Hay una cama ¡Sí! ¡Sí! He logrado subir Chavales He hecho un parkour Hay una cama Podéis ver De que está hecha Una cama Flipad En primer lugar Tenemos aquí la terracita De nuestra casa En el castillo ¿Y estáis listos? Pues os tenéis que suscribir al canal ¡Suscribiros! ¡Y le pego un hachazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pa! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Ya no hay cama! ¡Ya no hay cama, papus! Y aquí está ¡Y dentro de la librería! ¡Vaya, hombre! ¡Son libros falsos! Acabamos de pillar el Minecraft Son libros ¡Me he asustado! He roto no sé qué Vale, ok Pues venga Voy a bajar Y ahora sí Vamos a reventarlo todo Podemos romper Lo que viene siendo El horno No con el hacha Fijaos que no se puede Sino con la escopeta Mira esto Acabo de reventar el horno Ahí está O sea, con la escopeta Se puede romper la piedra Pero No se puede O sea, no se puede romper Con el hacha ¿Vale? ¿Queréis ver cómo se puede También romper esta casa? ¡El mechero! Atención Lo vais a ver arder ¡Arde casa! De verdad que es flipante Cómo se O sea, las partículas Cómo se ve Fijaos que se ha puesto a arder Y va a arder Toda, toda la madera Hasta que se consuma la casa Obviamente esto tardaría mucho Lo vamos a agilizar un poquito Pero flipad Con el fuego Bueno, por cierto No he roto antes estos Pero también está guapardo Y de hecho Esto es más de lo mismo Lo que pasa es que está Hueco por dentro Así que ahora sí Amigos y amigas Ha llegado el momento Que todo el mundo esperaba Vamos a utilizar Una bomba Para ver si esto Va, espera Voy a apagar el fuego Porque si no No vais a ver bien La explosión Ostras, ostras Que se me va de las manos Papu, papu Se me va de las manos Se me va, se me va, se me va Que no quiero apagar el fuego Quiero apagar el fuego Se me va de las manos Se quema todo No 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 La casa La casa La casa La casa La casa La casa La fastidies La fastidies Roleplay Roleplay de 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 Exitor No No Chobales Los libros Mi libro favorito No 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 Bueno Eh Imposible Imposible salvar esto Se me ha ido de las manos Se acabo Todo Todo Todillo Moraleja No juguéis Con fuego O quemaréis vuestra casa entera Así que veremos como queda al final la casa Pero ahora Os voy a enseñar la bomba que os quería enseñar No se como funciona Creo que No Se pega Se pega a la pared Vamos Flipa Flipa Hola Se puede entrar por ahí Es un túnel secreto Me mola A ver Se llama secreto aún A ver A ver A ver Oh Si no hay puerta Yo me la hago Papus Mira, mira, mira Como mola Ostras chaval Que quieres salir por aquí Y no hay puerta Pones una mina A ver Bah Y ahora Salimos por aquí Porque es lo que un hombre hace Parece como que la casa aún desiste Vamos a sacar El cohete Vamos a dejar claro ¿Quién me manda aquí? Atención Porque se ve el lagazo, eh Tres Oye Vamos a intentar tirar la casa entera, ¿vale? Tres Dos Uno Ostras chaval Ostras chaval Vamos a tirar Vale Vamos a tirar todo el piso de abajo, ¿vale? Intentarlo No, 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 no Vale Vamos Tiraremos la casa, eh Tiraremos la casa Eso es Vale, 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 vale Ostras Flipa 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 Todo el piso de abajo Todo el piso de abajo Ahí está Se empieza a laguear, papu Demasiadas partículas Esto es demasiado épico Vamos a sacar el hacha Vale, vamos a sacar el hacha Vale, mira Si voy a tardar mi laña con el hacha Mejor utilizo la bomba Voy a poner aquí un par de bombas Sí Ostras chaval Amigos Amigos Se empieza a laguear El hacha es demasiado bestia Tengo que intentar tirar la casa Vamos 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 Uaaaaaah Como salgo yo de aquí Sin mis herramientas, papu Tengo que salir Vámonos No Vaya hombre Me ha caído la casa encima But Alfredo Y Quinta Quinta Quinta